Desde que llegó a Palacio Líbano, el alcalde mayor Enrique Peñalosa se comprometió con las mujeres. A través de las secretarías de gobierno y de la mujer, el distrito comenzó a implementar estrategias para su protección y garantía de derechos, así como para evitar las malas prácticas institucionales. El secretario de gobierno, Miguel Uribe Turbay, desde ese entonces fue enfático en decir que en esta administración se rechaza cualquier tipo de violencia, sea por acción u omisión. Con el fin de continuar este trabajo y seguir fortaleciendo las políticas de atención y prevención de los delitos contra las mujeres, esta semana el distrito dio inicio formal a una alianza con la Universidad Carlos III de Madrid, España, con el ánimo de conocer qué se ha hecho en el proceso de reparación a las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, desde los testimonios de varias de ellas, quienes hoy residen en Bogotá. Iniciamos un proceso de investigación para tener un diagnóstico final, pero especialmente una ruta de atención a las mujeres víctimas en el marco del conflicto armado, con el propósito de por primera vez prestar una atención oportuna y dirigente a estas mujeres. La secretaría tiene que reconocer las necesidades de las mujeres, oír sus voces, invitarlas y por eso queremos hacerles un llamado a todas ellas a que participen con nosotros en estos procesos, de tal forma que nosotros podamos aprender de esas buenas prácticas, podamos construir conjuntamente y podamos hacer de la institución un lugar de confianza y de seguridad. Y se aplaude mucho que la alcaldía desde la Secretaría de Gobierno empiece a entender que los procesos y el cómo va a ser o cómo se puede hacer la atención a víctimas, tiene que salir desde las voces de las víctimas. La idea es empezar una investigación que nos ayude a comprender más a fondo el fenómeno de la violencia sexual en el marco del conflicto armado y que para las instituciones es muy importante porque nos permite revisar los protocolos de atención. Es una oportunidad que debemos cogerla en ese momento y mostrar, mostrar lo que pasó en el conflicto armado y no debemos dejar a un lado esas experiencias que nosotras llevamos en los hombros. Lo más importante de la investigación va a ser el proceso, no tanto los resultados. El proceso es un trabajo de campo en el que se va a contar con todos los actores implicados en la articulación de una política de reparación de estas características. Siempre la academia es un actor importante y siempre la academia es un aliado estratégico. En este momento lo que estamos haciendo es una importante alianza que nos permitirá evidenciar de qué manera las medidas de reparación han sido efectivas en la garantía de derechos para las víctimas. Es muy importante poder nosotros construir esta ruta metodológica desde nuestra conmovisión como mujeres negras. Cada vez hemos fortalecido más las rutas de denuncia. Esperamos que las mujeres que sean víctimas de cualquier tipo de violencia se acerquen a las autoridades y denuncien. Tenemos acompañamiento psicosocial, jurídico y por supuesto toda la determinación de hacer un acompañamiento institucional para acabar este tipo de delitos.